Continuamos con la recorrida por Agroactiva en esta versión 2014 y justo coincide con que hoy es el día del medio ambiente y vemos las barras estas de fibra de carbono y enseguida se nos ocurrió esta cuestión de que más ancho de labor, más liviano significa mejora ambiental. Menos consumo de energía, menos combustible, menos consumo. Estamos con Guillermo Mariani que es el titular de King Agro, la empresa que ha colocado en el mercado, diría en el mercado internacional, porque en esto has primereado las barras de pulverizadoras de fibra de carbono. ¿Qué está pasando con esto en la Argentina? La verdad es que el mercado cada vez se viene aceptando más el producto, se está dando ese cambio cultural que nosotros visionábamos al principio, que es entender qué es la fibra de carbono y qué beneficios trae. Y bueno, con el aumento de los costos de los combustibles, el ahorro de energía, esto está pegando fuerte, siempre por supuesto con el ahorro de pisada, que es lo que más rinde, le da al productor. Pero contentos con la idea, por sobre todo, de traer algo que es lo que va a venir en el futuro. Para darte una idea, BMW está viendo que la única manera de poder seguir reduciendo el ahorro de combustible y el ahorro de emisiones de los autos, es empezar a hacer autos de fibra de carbono, porque es la única forma, llegado al punto donde están ellos, ya no pueden alivianar más entre metal y plástico que están usando. Entonces la única forma que le queda es pasarse a la fibra de carbono. Y por eso lanzaron el auto eléctrico, que es totalmente fibra de carbono, y ahora se han comprado una de las grandes fabricantes de fibra de carbono para poder desarrollar sus autos del futuro en fibra de carbono. Entonces el futuro va a venir por ese lado porque es la única manera que ven los grandes de seguir ahorrando energía y reduciendo las emisiones. Lo interesante es esto, la fibra de carbono aparece en la era de hierro, digamos, y ya se ve, aparece hace 20, 25 años y poco a poco va llegando al mercado hasta que ahora hace eclosión. Habría que pensar que debe haber algo en el mercado que va a superar la fibra de carbono y supongo que vos estás mirando esto. Sí, por supuesto que prestamos atención, pero lleva sus décadas. O sea, sin duda que algún día vendrá un nuevo material que va a superar la fibra de carbono. Bueno, la fibra de carbono aparece en los 70's, usos militares, aviación, y recién está encontrando aplicaciones industriales en los últimos 20 años. Entonces, todavía no ha aparecido ese nuevo material. No ha aparecido, no existe, no has visto nada. Todavía no existe, no existe un material que haya superado las propiedades que tiene la fibra de carbono. Ni para uso militar, ni para satélites. Nada, o sea, uso militar lo más desarrollado es fibra de carbono. Cada vez más aplicaciones de la fibra, pero siempre con fibra de carbono. Entonces, todavía no ha aparecido el material. Va a aparecer, seguramente, pero bueno, son varias décadas por delante. Fíjate que lo que apareció la fibra en el 70, hoy está encontrando en la industria masiva, como la automotriz, aplicaciones reales. O sea, han pasado 60 años. Entonces, hay un tiempo entre que hay un descubrimiento y hay una capacidad de producción para que llegue a nivel masivo. Entonces, yo creo que por las próximas 3, 4, 5 décadas, el desarrollo va a venir de nuevas aplicaciones en fibra de carbono. He visto, Guillermo, que ustedes arrancaron como King Agro, proveyendo a algunos fabricantes, a los que también fueron pioneros en esto. Ahora veo que existe AgroCarbono. ¿Qué relación tiene? Simplemente que hicimos una nueva división que se encarga de atender a los productores, de darles el servicio apropiado que necesitan, y, digamos, poder darles un buen after service, after sales, perdón, para que estén satisfechos, que si tienen dudas las puedan solucionar rápidamente. Entonces, esa es la idea de AgroCarbono, atender a los usuarios finales, a los productores, a los contratistas. Y nosotros quedarnos concentrados en el desarrollo de nuevos productos, que es de lo que sabemos, lo que nos gusta hacer, y lo que queremos encontrar nuevas aplicaciones en la agricultura con fibra de carbono. Y, bueno, de la necesidad de poder concentrarnos en el desarrollo de nuevos productos, es que emancipamos la distribuidora y la atención al productor. ¿Esta empresa, AgroCarbono, le vende barrales a productores que quieren cambiar el de su máquina? A cualquier persona que esté interesada, pequeños productores y fabricantes también. Ajá, así que a los fabricantes los pasa a atender también AgroCarbono. AgroCarbono, sí, señor. Y vos supongo que estás mirando nuevos productos y nuevos mercados. Sí, digamos, es interesante, nosotros vinimos al mercado con este producto hace tres años ahora, y todavía, tres años después, no hay nadie en ningún lugar del mundo haciendo algo parecido a lo nuestro. Hemos visto un embrión de algo, pero no era nada parecido, era solamente decir fibra de carbono, fiber carbon, boom. Sí, un productor austríaco que tuvo una idea muy embrionaria, pero que no pasó todavía el prototipo, o sea, si le va bien con su desarrollo, cosa que no lo sé, está tres años atrás. En algún momento van a aparecer, pero bueno, nuestro interés es mantenernos a la cabeza de eso, mantener esos tres años de ventaja que le llevamos al mercado y tratar de que sigan creciendo si es posible. Lo que he visto incluso es que ahora la barra ya tiene todavía más carbono, digamos, había piezas, tensores de acero o de aluminio que se han cambiado por carbono. Sí, la barra de 30 metros que sacamos ahora pesa la mitad que la barra de 36 metros. Y eso es porque todo lo que era metálico en la barra de 36 se reemplazó por piezas todas de fibra de carbono. O sea, prácticamente está quedando muy poquito de metal. ¿Cuánto pesa? La barra de 30 metros pesa 220 kilos. ¿Completa? Completa. Contra la otra que pesara 800, 900, dependiendo de qué marca. No te puedo decir exactamente cuánto, pero debe estar 3, 4 veces arriba de ese peso. Vi también que están trabajando con grandes empresas agroindustriales, alguna premiada recientemente, creo que eso también posiciona a la fibra de carbono y a King Agro en un nivel superior. Sí, si se progresa en esta intención de acuerdo de desarrollo de nuevos productos, va a ser muy interesante para todos y para el mercado que va a recibir unos beneficios espectaculares. Gracias, Guillermo Mariani, por contarnos cómo está hoy esta historia tan reciente y tan fenomenal de la fibra de carbono. Gracias, Héctor.